Vamos a empezar a insertar planos, para ello primero es conveniente asegurarse de que la tarjeta de vídeo si es que la estamos utilizando o que el dispositivo esté bien conectado y bien configurado, entonces yo lo que voy a hacer es irme al panel de control, voy a abrir la configuración de Blackmagic que sería aquí, veo que correctamente está detectando la tarjeta pero no está detectando o sea no está procesando la entrada de audio y de vídeo que a mí me interesa que sería en este caso la de HDMI, podemos seleccionar pues HDMI de vídeo y de audio, HDMI de vídeo y entrada de audio por RCA y bueno en fin un montón de factores, voy a seleccionar HDMI porque yo ahora mismo la cámara que tengo es por HDMI, es una DSLR y todo lo demás en principio estaría bien, vamos a seleccionar aquí 1080i, 50 y en un principio debería haberse aplicado aquí, vamos a ver, efectivamente lo tenemos, aquí incluso con otras tarjetas y otras posibilidades de entrada de vídeo pues podríamos nosotros cambiarle aquí parámetros y tal pero bueno en un principio con la Blackmagic pues no es necesario. Vale pues ya tenemos todos nuestros dispositivos conectados y funcionando, vamos a borrar este plano, vamos a empezar desde el principio ¿vale? Pues en previsión de que podamos insertar pues por ejemplo una mosca o una imagen en la que aparezca el rótulo con el nombre de una persona, vamos a dejar las dos primeras capas vacías y vamos a empezar a meter material en la tercera capa. En esta versión pues directamente poniendo el cursor del ratón encima del simbolito de más de añadir nos salen las cuatro opciones básicas que sería un dispositivo de captura de audio y vídeo, un dispositivo de solo audio pues como puede ser un micrófono o una tarjeta de sonido, esto que sería un archivo tanto de vídeo, audio, imagen, etcétera. Y la pantalla del ordenador que sería un desktop presenter que sería pues directamente la captura de la pantalla, del escritorio, de una ventana, en fin. Vamos a seleccionar aquí por ejemplo la webcam, aquí estoy yo, y vamos a seleccionar también la Black Magic, la Intensity. Aquí la tenemos. Vale, pues aquí tenemos ya dos planos con los que podemos ir jugando. Vamos a meter aquí arriba por ejemplo una mosca, vamos a meter un plano de imagen. Vale, hemos visto que pinchando aquí nos da esas opciones, podemos incluso agregar un plano en blanco que luego podemos editar totalmente desde cero. Aquí en este caso vamos a elegir una imagen, vamos a cargar por ejemplo, tenemos aquí unas moscas y vamos a elegir pues esa por ejemplo. Vale, veo que en este caso no me serviría porque no tiene la transparencia, no es un png con transparencia, pero puedo modificarlo, vale. Vamos a aprovechar y vamos a ver cómo se edita un plano. Haciendo doble clic se abre la ventanita de edición de plano. Aquí podemos recortarlo, entonces seleccionando la imagen que queremos vamos a ir recortando, en este caso es muy fácil porque en fin es un cuadrado, entonces podemos cortarlo. Podemos incluso para afinar mucho más meter los valores manualmente, pues por ejemplo aquí le voy a meter un 35. Vale, sería un poquito más, vamos a meterle un 50. Aquí otro 50. Y arriba y abajo pues vamos a ver. 450. Y 450. Vale. ¿Qué pasa? Que es demasiado grande para ser una mosca. También podemos modificar el tamaño. Podemos hacerlo. Vemos que aquí tenemos los atajos de teclado y las opciones, pues tenemos como una pista, ¿no? Bueno, pues para modificar la escala en la versión Windows lo que haríamos sería pulsar Alt y con Alt pulsado, pinchamos con el ratón y arrastramos, ¿vale? Esto sería solamente para la escala. Si lo queremos girar, si queremos conseguir algún otro efecto más, yo que sé, de otro tipo, pues pulsamos por ejemplo control y aquí podemos rotarlo, girarlo o en fin. Así un efecto un poco más especial. Yo lo voy a volver a poner como estaba. Lo voy a poner en un tamaño más adecuado para una mosca como puede ser ese. Y arrastrando con el ratón lo sitúo donde yo quiera. Vale. Pues vemos que en la ventana de previo ya lo tengo cargado con el tamaño que yo le he dado y con todo correcto. Vale. ¿Qué pasa? Los planos aquí todavía no han pasado a programa porque todavía no le he dado yo al botón este de la flechita, pero tienen marcado con la lucecita verde. Vemos que es la misma que tiene aquí la ventana de preview. Pues están marcados como que son los siguientes que van a ir a programa cuando yo pulse el botón. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo con la transición de corte. Vale. Y vemos que directamente se pasan. Vemos también que aquí en la miniatura ha cambiado el color del puntito a rojo, que es el rojo de live, de la emisión del programa. Si yo ahora digo, vale, pues quiero mantener la mosca, pero quiero cambiar el vídeo. Pues selecciono la otra fuente de vídeo. Y lo pasaría. Vamos a pasarlo con el efecto de cubo, por ejemplo. Vale. Pues ya lo tenemos. Y así pues con todo, ¿no? Ya digo que en este caso pues la mosca va a continuar hasta que seleccionemos el plano en blanco. Vemos que aquí ha desaparecido y no hay ninguna con la lucecita verde porque, bueno, es un plano en blanco, entonces no aparece así. Vamos a probar. ¿Ves? Pues ha desaparecido. Como tenía todavía seleccionado el efecto de cubo en la transición, pues por eso ha salido así un poco raro. Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que, pues eso, prever un poco cómo va a ser la transición y si nos conviene que sea de una forma o sea de otra. Por defecto yo siempre lo tengo en corte que va a ser la más estándar, ¿no? Y la menos agresiva, por así decirlo. Porque si se nos ocurre hacerlo con esto, por ejemplo. Vemos que vuelve a aparecer con su pilotito verde. Le doy. Bueno. Si cambio el plano de vídeo. Hace ahí como un efecto un poco raro, ¿no? Pues tampoco nos conviene que sea así de transgresor. Para dejarlo todo en blanco completamente. Es decir, para no tener ninguna imagen que vaya a ir a la emisión, pues seleccionamos todos los planos en blanco. Y así va todo fuera, ¿no? No hay nada emitiéndose en este momento. Vale, vamos a ver ahora que podemos cambiar los planos entre cada capa. Pues, por ejemplo, si aquí digo, vale, como esto es una mosca, pues yo prefiero que esté en la capa 1, que va a ser la más alta de todas, para que aparezca siempre seguro. Pues puedo arrastrarla, ¿vale? Hacia una parte en la que aparezca la flechita con el símbolo de más y suelto y ya está aquí. Y no ha habido, no se ha afectado la emisión ni nada. También podría haberlo hecho en la opción de editar, del menú editar, mover a capa, con el plano seleccionado siempre, claro. Voy a mover a capa. En este caso, pues la cambio a la 2 y se ha cambiado. Voy a volver a pasarla a la 1. Vale, y como ya comenté antes, podemos ampliar y disminuir el tamaño de la capa para facilitarnos ver las miniaturas, ¿no? Los thumbnails. En este caso, pues si hubiéramos activado, voy a hacerlo, voy a activar en preferencias los iconos dinámicos, ¿vale? Pues vemos que ya aquí se está actualizando. Vamos a mover un poco el plano de la cámara de fotos, ¿ves? Esto, claro, pues consume más recursos. Entonces yo, por eso, prefiero tenerlo apagado.